El Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 14 a 20 En aquel tiempo, se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendrá que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento, el niño se curó. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él contestó, por su poca fe. En verdad, les digo que si tuvieran fe, como un grano de mostaza, le diría a aquel monte, trasládate desde ahí hasta aquí y se trasladaría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, la fe como centro de nuestro acercamiento al Señor, como centro de nuestra participación en la vida divina. Por eso, aquel hombre que tiene ese hijo enfermo, se lo presenta al Señor. Y precisamente le da así ese sentido de fe, de aceptación, de apertura a su amor y a su gracia. Ojalá que nosotros, entonces, cada día crezcamos en ese proyecto divino, crezcamos cada día más en este gran paso de la fe, que cada día nosotros estemos disponibles para el Señor, estemos abiertos a su amor y a su gracia. Que nuestra fe, como el grano de mostaza, esté disponible para crecer precisamente con el agua bautismal, con el agua de la gracia de Dios, que va alimentando esa pequeña semilla y la va haciendo crecer. Que nuestra fe, entonces, sea crecer en Jesucristo, crecer para Jesucristo, estar siempre a su servicio y aceptar todo aquello que Él da a nuestra existencia. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.